¡Hola Maquilovers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si no, que todo mejore muy pronto. En el video de hoy, como leyeron en el título, les traigo maquillajes o un maquillaje inspirado en BTS. Si ustedes quieren ver más maquillajes, déjenmelo saber acá abajito en la cajita de información. Posteriormente, en próximos videos, voy a estar haciendo maquillajes de Gag7, Blackpink, del grupo que ustedes deseen. Pero por favor, es importante dejármelo saber acá abajito en los comentarios. Y si de casualidad llegaste por acá, te invito a que te suscribas porque de verdad no te vas a arrepentir. Y algo súper importante, Maquilovers, para que ustedes no se pierdan los videos, activen la campanita de notificación. Aquí les voy a estar dejando un ejemplo de cómo es que deben de hacer. Para que cada vez que yo subo un video, les llegue así, súper directo. Porque YouTube no avisa, entonces, pues no los ven. Ok, el día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje, como ya les había comentado, en BTS. Con tonos como Fusion, así y así, inspirado en un álbum. Sí escuchan ruidos y todo eso, porque estoy tratando de grabar casi afuera en la calle, ¿no es cierto? Estoy tratando de grabar así como en la ventana, para que se vea bonito y cosas así, por eso es que hay tanto ruido. Pero eso no importa. Ok, ya tengo listo las cejas. No tengo nada, por eso se me ven las ojeras, así que las veas. Pero eso no importa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasarme en los ojos, ya que tengo bien mis cejitas, ¿verdad? No se ven tan padres, porque ya se me acabó la pomada que yo normalmente utilizo, que es una pomada hermosa. Entonces tuve que utilizar otra, para así, súper de improviso. Y ahora sí, lo que voy a estar haciendo es aplicarme un poco de base en la parte de los párpados. Y ahora con una brochita así como lengua de la teto, voy a estar difuminándolo. Quiero mencionar que yo me había preparado solamente la parte de las cejas y de los párpados. Les apreté un poco de primer, para no maltratar el rostro, obviamente, nuestra piel, que no se desarrolla tan joven. Entonces, pues voy a empezar a difuminar esto. Ahora voy a estar utilizando dos paletitas de sombras. La primera es de Beauty Creations de Ana. Esta que son tonos súper padres, súper potentes. Voy a estar también utilizando la otra, que es el cuarteto, no recuerdo, el tono 30 de Bisu. Lo primero que voy a hacer es tomar este tonito que está aquí, que es como anaranjito. No sé si lo logran ver. Este tono anaranjito es lo que voy a estar aplicando en la parte de aquí. Me elijo como en forma de un parabrisas. ¡Suscríbete al canal! Ok, maquillover, ya que tenemos nuestras sombras así difuminadas Y como hayan querido que les haya quedado así que se veía bonito Voy a estar utilizando dos pincelitos Uno que es súper delgadito y el otro es como tipo lengua de gatito Más delgadito que el anterior Con el más pequeñito voy a estar trazando con la ayuda de un corrector Voy a estar haciendo como un dibujo de una nube Ok, ya que tenemos esto, ahora voy a estar aplicando alguna sombra brillosita En la parte de encima de nuestro corrector o de nuestra forma como de invisita No le aplico un tono blanco porque pues no tengo en este momento Pero ustedes tienen una sombra blanca y les va a quedar perfecto Ahora voy a estar utilizando un corrector que sea como más blanco de lo normal Porque pues no tengo en estos momentos un lápiz blanco Y voy a hacer como un asterisco o algo así En la parte de acá Al final decidí hacerme como una estrella Y lo voy a estar sellando con un poco de este color que no es pues blanco Pero es como color hueso Blanco ya les dije que no tengo Entonces voy a estarlo sellando Ok, mackaylovers Ahora lo que voy a hacer es un delineado Pero con corrector para que posterior lo selle con algún tono, no sé Alguna sombra amarilla o alguna sombra brillosa, moradita Dependiendo de lo que se venga ahorita en la mente Entonces yo no soy muy buena haciendo delineado La verdad es que no No me lo voy a hacer tan arriba sino me lo voy a hacer un poco más como resto Porque pues dibujé esta estrellita de acá Mackaylovers pues ya terminé de hacerme este ojo de acá No les puse todo el procedimiento a los dos porque nunca íbamos a terminar Bueno así terminamos de terminar pero iba a ser demasiado largo este video Lo mismo que hice acá lo hice de este lado solo que esta estrellita me salió como con un poquito más abajo Pero pues no pasa nada, creo que se ve bonito Igual no los hice tal cual porque aquí le puse más puntitos para acá y acá no Pero no importa Entonces así es como terminó Ahora lo que voy a hacer es aplicar pestañas, la base, el price, el rubor, el contour y todo eso Ya que tenga todo eso, regreso con ustedes ¡Suscríbete al canal! Y bueno maquillomers, espero que les haya gustado demasiado este maquillaje La verdad me hubiera encantado tener un delineador blanco Pero no lo tengo a la mano, tampoco un lápiz blanco Por ello es que no se ve tan potente esto, si no hubiera quedado precioso Pero les prometo que voy a tratar de conseguir un delineador así súper blanco para los próximos videos Y esto se vea súper padre Entonces no olvides que si te gustó déjame saberlo acá abajito en los comentarios Seguirme por todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por un lado de la pantalla También compartir este video Y si alguno de ustedes recrea este maquillaje Por favor mándenmelo por mi Instagram para que yo próximamente lo pueda estar compartiendo Yo soy Vic y si Dios quiere tú y yo nos vemos en un próximo video Hasta luego los quiero Adiós Adiós ¡Gracias!